Lo mismo que un muñeco que necesita cuerda, o que un presente incierto que nada nos necesita. Y si voy a seguir, siendo igual que antes fui, no la dejes venir a llorar junto a mí. Iremos juntos, juntos por la vida, hasta que... Te quiero porque hiciste olvidar mi dolor, y por tu pelo de oro que brilló aquí. Cierto que tiene un gran poder, y el mundo entero está a sus pies, pero jamás podrá vencer ni conquistar al corazón. Quiero ver que me buscan, quiero ver que me esperan, quiero sentir su abrazo, cuando me vean llegar, quiero me digan cosas directas. Ya se fueron las nieves de invierno, y llegaron las flores de mayo, y ya ves, me ha aguantado a lo macho, y mi amargo dolor me lo callo. Ay, caray, 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 que bonita es mi tierra, que bonita, que linda es. ¿A dónde va nuestro amor, si cada día se va muriendo la flor? ¿Dónde estás, dónde te fuiste, y por quién me abandonaste? ¡Gracias!